Dice, tengo la reacción de nitrógeno con oxígeno, van a dar óxido de nitrógeno, óxido nítrico, y te dicen que Kc, Kc vale 8,8 coordenado a menos 4. Y te dicen, si tengo un mol de N2, y dos moles de O2, se introducen en un recipiente de volumen 3 litros, dice que calcula las concentraciones en el equilibrio, los moles de cada una de las especies en el equilibrio, ¿vale? Pues hay que hacer una tabla, de toda la vida de Dios, todos los químicos de la NES, que dice, esto es lo que he tenido inicialmente, ¿vale? De esto obviamente tengo C. Vamos a ver, reacciona, yo sé cuánto reacciona o no. Le llamo X, reacciona X de estos, si esto ha ido lo mismo que estos, depende del coeficiente tecnométrico de estos, tendrá que reaccionar X de estos con X de estos, ¿y cuánto dará de estos? 2X. 2X. Entonces, ¿realmente cuánto tengo en el equilibrio? Nada, ¿no? No, nada, ¿no? Ah, nada, nada, las cosas aparecen. Pero sí, es que hay que más X, 2X. No, 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 no. Tengo, de esta vía 1 se ha gastado X, tengo 1 menos X. De esta vía 2 se ha gastado X, de esto tengo 2 menos X. Y de esto tengo lo que se ha formado, perdón, ¿eh? X de aquí, X de aquí se han formado, ¿eh? No X de aquí, X de aquí, sino que reaccionan de aquí para 2, lo que sea X de aquí, X de aquí. Ojo. ¿Vale? Aquí te distinguen y te ponen la molaridad, que es dividente el volumen, lo que te he dicho. Esto es el número de moles, pero no la concentración. Si yo quiero calcular Kc, Kc va a ser. 2X partido 3 al cuadrado, porque tiene el 2 aquí delante, y abajo. 1 menos X partido 3 elevado a 1, que no le falta volverlo, no es bueno. Por 2 menos X partido 3 elevado a 1, ¿ok? Y ya se resuelve normal, ¿no? Sí, ahí dice, resolviendo, esto te pone tú a hacerlo en tu casa, que tiene que dar que X es 0,02. Pues si ya puedes resolver, pues el 3 al cuadrado, con este 3 y con este 3 se te va. ¿Vale? Pero te vas a querer ir con la calculadora, ella deja un poquito y porque es que ese... José Luis, ¿y aquí entonces la X no se aproxima a 0? No, eso no va adelante, eso no va adelante. Por ahora no, en este tema no, en el siguiente. ¿Vale? Yo veo lo que tú me estás diciendo. ¿Quedabas 1 menos Alfa, pero no, 0, 1, ¿verdad qué? También no. En el tema siguiente lo vamos a ir. Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Gracias.